Hemos ordenado lo que en el tiempo, en estos meses, nos habíamos planteado como principal objetivo el terminar con el déficit en la administración municipal y la verdad que hemos alcanzado el equilibrio, hemos lanzado el plan de viviendas que creo que es una de las políticas más ambiciosas que nos hemos planteado para los próximos tiempos, continuar con las políticas sociales y también en lo que tiene que ver con la obra pública, la redefinición del programa de obra pública para estos cuatro años de gestión y mejorar sustancialmente que creo que es uno de los déficits más importantes que tenemos en materia de servicios públicos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el arreglo de calles y el plan de bachilleros. Yo recuerdo cuando nosotros decíamos que en la ciudad teníamos que poner en marcha un programa que pudiese entregar o dar la posibilidad a los vecinos de acceder primero al terreno, parecía hasta raro y nos habíamos planteado poder entregar 1.500 terrenos y la verdad que fueron 3.300 terrenos en los que han podido acceder vecinos de la ciudad de Río Cuarto, que es el primer paso para que después sí pudiésemos haber planteado para esta segunda gestión la construcción de viviendas. Ya estamos en los tiempos donde en los próximos días ya comenzaremos con lo que tiene que ver con los movimientos de suelo, la instalación de los obradores, para comenzar definitivamente a levantar las viviendas en la ciudad de Río Cuarto.